Bueno y esta es otra oferta automotriz que podemos encontrar acá en Autolote del Chele y se trata de este vehículo 4x4, una Toyota Yurandira. Hablimos de las características de este vehículo y para quién es apropiado. Correcto Gina, pues este vehículo presenta un motor 2.5 litros, 16 válvulas, 4 cilindros, motor de tipo diésel, bastante económico en lo que es el rendimiento. Esta camioneta te puede hacer aproximadamente 40 kilómetros por galón y bueno, como podemos observar por acá, hablando también todo lo que es la suspensión, la dirección, la amortiguación, se encuentra en condiciones como decimos 10 de 10. Muchas de las personas o de nuestros clientes lo usan para ciudad porque es un vehículo el cual decimos doble propósito. Veamos la parte estética del vehículo, ya vemos que todo lo que está relacionado al motor pues está impecable. Esta camioneta como podemos observar presenta con todos los accesorios que puede llegar a tener un vehículo de este tipo, hablando de rines de lujo, pescantes, lo que es su canastera, antihuelcos, por acá tenemos lo que son llamados botas aguas. Vamos a pasar al interior del vehículo, podemos observar por acá, cuenta con todo el paquete de vidrios eléctricos, cierre central, bloqueo de ventanas, los retrovisores son eléctricos, una camioneta con apenas 44.620 kilómetros, año 2018. Podemos observar la originalidad del kilometraje en los detalles estéticos del interior. ¿De qué manera? Viendo que todo el forro de su timón no tenga desgaste, que no vaya acorde al kilometraje, al igual que es su dash, su timón, todos sus controles de 4x4, aire acondicionado. Y vemos que hay cámara trasera. ¿Trasera? Tiene cámara de retroceso y cámara frontal. Este vehículo puede venir a negociarlo partiendo de los $23.850. El cliente se presenta acá, realiza la valoración de su vehículo y nosotros hacemos una oferta para el posible canje, en el cual usted lo puede dejar como parte del pago, en caso de que su compra vaya a ser decontado, o como parte de la prima, en caso de que vayamos a verlo por la vía del financiamiento. Bueno, muy buena información acá en Autolote El Chele.